Con gratitud y orgullo, uno de los egresados de la Primera Promoción de Comunicación Social de la Unipaz narró su proceso y la satisfacción que hoy siente al obtener su título en este programa académico, esfuerzo que fue dedicado a familiares y amigos. Hola, mi nombre es César Augusto Jaramillo, soy uno de los graduandos de Comunicación Social de Unipaz, Primera Promoción 2020. Quiero darle gracias infinitas a Dios porque me permitió culminar con éxito mi programa. Quiero agradecerle también a mis familiares, amigos y en especial a mi casa, Enlace Televisión y Enlace Radio, que me permitieron realizar mis prácticas, hacer una invitación a todos los jóvenes de la región que tienen deseos de aprender de comunicación, pues hay un espacio en la Universidad de La Paz, los invitamos a que se matriculen, a que se vinculen, pues hay muchas oportunidades para todos. Asimismo, el profesional resaltó que su proceso se fortaleció aún más cuando pudo conocer por medio de las prácticas el trabajo que se realiza desde el área de Enlace Radio, uno de los programas de Enlace Televisión que le permitió seguir avanzando para llegar a la meta.